Feliz día a todos los maestros de la escuela, gracias al estudio de la escuela por escuchar y por saludar y realmente nos emocionamos. Gracias a la serie de la vida como siempre que nos contó para ver si queríamos participar. Gracias a todos los maestros, si queríamos participar de nuevo, le gastamos. Este es un primer regalo para ser el electrónico, por eso es un primer regalo. Quisimos hacer una canción que transmita la internet y creo que la explique mucho, pero también queríamos hacer lo que transmita desde el propio evento de Salar con Familia, que transmita sus valores. Hace un ratito hablaba con Tenería, ella decía que cuando ella me preguntó, ¿quién le participaba en el Estado? Y tardamos varios días a preguntarle, ¿qué pasó? Nos encontramos con que le dijimos a los chicos, chicos, ¿vamos a quedar juntos en el acto? Y no pasan los chicos, seguro que es un no juntos. Apareceron todos los días y todas las revueltas. Y en vez de decirle que no, nos permitimos en casa tomarnos juntos dos días y volver a tratar de la misma situación de otra manera. Decirle, chicos, ¿quieren colaborar de alguna forma? Y ahí, como que viste, si no salió hoy y no salió a la ventana, todo salió corriendo a la fiesta, volvió, 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 volvió. Y pudimos generar este paso. Y me parece que es un ejemplo importante porque por ahí, en muchas situaciones de nuestra vida, si podemos mirar con otra visión, si podemos dar en nosotros otra, mirar con una situación y con otra perspectiva, ponernos en el lugar del otro, de esa manera podemos mirar sobre un montón de situaciones cotidianas que nos ocurren y nos requerimos un montón de problemas. Así que gracias a la vida, por realmente a la escuela que era maravilloso, por dejarnos participar. Y gracias, María, a las mujeres, por todo el conocimiento que les transmiten a las mujeres, porque en definitiva ese conocimiento se traduce en libertad. y es muy importante. Y como la educación también comienza en casa, creo que nosotros como padres, tenemos también que, en vez de decirle, no digo que no lo digamos lo que tienen que hacer porque tenemos que mirarlo como padres, pero muchas veces el hacer es mucho más que decir. Y por ahí si nos permitimos, y con ganarnos nosotros como padres, salir de afectar miedo, vergüenza, salir un poco de la rutina cotidiana de nuestra vida, salir de esa zona de comodidad, no estoy seguro que ellos nos observan, estoy seguro que ellos nos van a seguir y van a entrenar así lo mismo que nosotros. Y eso, definitivamente al futuro, es una vida con un montón de libertad. Muchas gracias y que querían todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!